Video inédito de Nair Galarza A los 16 denunció un ataque en manada ¿Quién ocultó el video? ¿Y quién ocultó la causa? Naira Mariana Galarza ¿Qué edad tenés Naira? 16 ¿Tu fecha de nacimiento? 11,9,28 ¿Vas a la escuela? Sí ¿A qué escuela vas? En hoy ¿En qué año estabas? En 4 Estaba muy, no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida ¿Y cómo te encontraste? Estaba sentada, estaba con las manos matadas ¿Con las manos matadas con qué? Con una sientalina del plástico Sí, tenía los años, las bonitas Y si me hago, tenía las piernas ¿Y qué escuchas? ¿Y qué habías de recuerdo? ¿Y qué habías de otro lado? ¿Lo recordás vos o digamos? Es que yo no sé qué decíamos, yo no estaba consciente, yo escuchaba las voces ¿Y qué eran voces de hombres, mujeres, de hombres? ¿Había más de una persona? Sí, 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 sí ¿Tenés novio? No ¿Has tenido? ¿Ha tenido? ¿No? ¿A mí no fue alguien que le ha así, sí, o el ángel con un novio? No No ¿Vos has ido? ¿Ahora sin salirte con algún chico? Mmm ¿Has tenido relaciones sensuales ya? que eso tiene que ver con esto sí, digamos para saber digamos acerca de cómo te relacionas vos y eso porque no, tanto el derecho de no necesitar su intimidad es realmente impactante ver a una Nair Garanza muy chiquita 16 años, 2014 totalmente distinta a la Nair que hoy conocemos tal vez un poco más fría calculando qué decir y qué hacer pero estas imágenes son inéditas y muestran o por lo menos sacan a la luz una denuncia por una violación en Manada donde habría estado involucrado como victimario el mismísimo Fernando Pastorizó estamos en comunicación con Jorge Sonsini el manager de medios pero además hace 30 meses o tal vez más es el vocero de Nair Garanza es el hombre que se cargó al hombro junto con la defensa la defensa, vaya la redundancia de Nair en los medios Jorge, gracias por atendernos buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Germán, ¿cómo están? Bien, sorprendidos realmente sorprendidos ¿Quién ocultó este video? ¿Y quién ocultó esa terrible denuncia? Bueno, en cada uno de los debates que tuve que entablar en el año 2018-2019 yo siempre hablé y confirmé que en el expediente había 500 fojas y 6200 documentos que hablaban de la violencia de género padecida por Nair Galarza e inclusive conté que en el inicio de esa relación ella lo había denunciado obviamente ustedes se van a acordar que este caso tuvo una particularidad la velocidad con que la justicia de Entre Ríos quiso cerrarla no dejar correr el velo para que aparezcan un montón de otras cuestiones que después fueron apareciendo no se olviden que estamos hablando de una condena a prisión perpetua que se efectivizó en 6 meses negándosele a la defensa la posibilidad de pedir cosas como la autopsia psicológica los fluidos viscerales y un montón de cuestiones que hacían a que cada cuestión que se pedía era frenada porque había un fiscal en este caso Sergio Rondoni Cafa que era amo y señor del expediente y obviamente también fue denunciado inclusive en Colombia por un colegio de abogados porque hablaban de cómo él iba a los medios y producía lo que se llamaba con anterioridad la satanización del perfil de Nair y bueno esta causa sabíamos que existía en su momento cuando se incorpora como punto 88 la elevación a prueba cuando empieza el juicio oral la fueron diluyendo dando a entender de que esa causa no tenía nada fuerte los que pueden ver este video se dan cuenta obviamente que había una Nair Galarza que si en la actualidad podemos decir que fallaron todos los convenios internacionales en materia de las convenciones de violencia de género y protección de la mujer mínimamente ahí fallaron los convenios que tienen que ver con la protección del niño porque hablamos de una chica de 16 años Jorge, perdón que te interrumpa ¿por qué se ocultó esto? bueno, fundamentalmente se ocultó porque cuando se presentó que ya había habido una primer denuncia en el afán de presentar todo el arco político que estaba encolumnado detrás del fiscal Rondón y Cafa del juez de garantías Figueroa querían establecer rápidamente el primer, por decir así no existe el término machicidio de la Argentina y demostrar que así como los hombres cometen un femicidio cada 29 horas en la actualidad las mujeres también matan es decir, cada una de estas cuestiones que se fueron presentando y todos los pedidos de prueba fíjate vos que hay una particularidad con respecto a las lesiones que el Tribunal Oral dice que las lesiones constatadas en el cuerpo de Nair Galaza no te hablo de estas del 2014 te hablo de las últimas están confirmadas y son coincidentes con el relato de Nair pero que no había testigos del hecho y todo lo que hemos estudiado en algún curso de diríamos de violencia de género cuestiones de género sabes que eso hace al ámbito privado entonces quiere decir que cada abusador cada abuelo abusador cada padrastro si no hay testigos en ese lugar en esas cuatro paredes no podría ser juzgado Jorge no solamente no sabían de temas de perspectiva de género sino que estaban decididos a llevarse la apuesta que es lo que pasó con todas las corrientes hasta esta instancia ahora celebramos que llegamos a la instancia a la Corte Suprema de Justicia y esto será visto con otros ojos cortito Jorge tengo me queda media hora de programa y un montón de temas pero no queríamos dejar de tocar esta denuncia porque puede llegar a cambiar la historia de esta condena perpetua vos crees que Nair Galarza se defendió de un ataque de Fernando Pastorizo y por eso terminó con con la vida de este pibe mira en este momento hay un gran cambio ingresa a la defensa la doctora Raquel Hermida Leyenda entra con un equipo interdisciplinario muy fuerte en la corte como el profesor universitario en criminología y criminalística Raúl Torre el psicólogo y psiquiatra Enrique Estola y una doctora una perito psicóloga especialista en vencer casi todas las jurisprudenciales en materia de violencia de género sigue trabajando el equipo Horacio Dargainz tuvo que trabajar en este momento para poder conseguir también este material y creemos que a esto sumado a la avanzada feminista que después de un debate interesante como en estos días se vienen grandes cambios para que la corte suprema de justicia se dé cuenta que aquí si bien se intentaron muchas acciones para agredir a Nair Galarza no hubo perspectiva de género en el tratado de este juicio Jorge muchísimas gracias y seguiremos en contacto hablando de este nuevo paso en esta causa tan resonante abrazo grande y gracias último momento